Bueno, seguimos con la información acá en MBM Televisión, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, también tenemos ya en el foro la visita del candidato del PT a la gobernatura de Oaxaca, buenos días, Benjamin Robles Montoya, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Celestino, un saludo con mucho respeto a todo tu auditorio. Pues rápidamente, este registro que ya se hizo el pasado jueves aquí ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, luego de mucha controversia por el tema del cambio precisamente al PT, ¿cómo estamos hasta el día de hoy precisamente en este caminar hacia la gobernatura de Oaxaca? Hay muchos temas del que hablar, tenemos precisamente este registro que se da precisamente ante el diéptico que ya está precisamente definido, ¿cómo estamos en estos momentos? Pues yo estoy muy contento, la verdad es que yo le ofrecí a muchos amigos, aliados, simpatizantes, que habríamos de estar en la boleta y lo quiero decir porque se ha generado todo un plan para que Benjamín Robles no pueda participar. Insisto en que esto se da porque hay ese plan de entregarle el gobierno al PRI, es lo que insisto está haciendo el gobernador del estado, pareciera que la corrupción lo trae muy preocupado, debe estarlo, y que por eso prefiere entregarle el gobierno al PRI. Y entonces se ha generado toda la intención de que no participe, se sigue insistiendo en cómo bloquearlos, pero no pudieron. El pasado jueves, ciertamente, fuimos junto con los dirigentes nacionales del Partido del Trabajo a solicitar el registro, una vez que el PT rompió la coalición con el PRD y con el Partido Acción Nacional. Entonces, eso me motiva mucho porque, la verdad, no solamente cumplo una primera parte de aquel ofrecimiento de estar en la boleta, sino que, bueno, sigo con la claridad de que en Oaxaca sí tienen que cambiar las cosas. Hay una guerra que se le llama en los medios de comunicación, guerra sucia, entre estos candidatos, entre los partidos políticos actualmente. ¿Cómo califica usted este tema del manejo de la información que se hace en los medios de comunicación, más en portales y más en redes sociales, en donde tenemos ahorita un auge, pues, importante? Sobre todo para desprestigiar, no solamente a una persona, a un candidato en todos los ámbitos. ¿Cómo estamos trabajando precisamente para sobrellevar esa situación? Pues yo creo que la ciudadanía, el electorado, nuestra gente, lo que quiere ver son propuestas, no ataques. Es algo que no va a dejar de presentarse, hay que reconocer que es un asunto ya prácticamente normal en los procesos electorales. Yo prefiero estar hablando sobre propuestas. Sí soy muy crítico, lo he sido toda mi vida, he combatido la corrupción, he estado en contra de que la gente se aproveche de un cargo público. Eso me parece que no es guerra sucia, eso es señalar las verdades que a veces duelen. Pero hablando y respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que lo que quiere la gente es propuestas. Y hablando precisamente de este tema tan delicado que es la corrupción en todos los niveles de gobierno, que desafortunadamente la gente está harta, está cansada de saber que el recurso está destinado para tal obra y no se hizo, que el recurso está destinado para tal sector y nunca les llegó. En este tema tan importante y sobre esas declaraciones que también se ha hecho directamente hacia el gobernador del estado de Oaxaca. ¿Hay este compromiso serio, real, de que en dado caso de que el voto lo favorezca a usted, pues obviamente se empieza a trabajar en estas investigaciones que se tengan que hacer para descubrir, más bien dicho, para dar a conocer y sentenciar a quienes realmente están cometiendo estos actos en contra de la ciudadanía oaxaqueña? Sí, a mí me parece que nuestra gente desea que el uso del dinero público sea precisamente para impulsar el desarrollo de nuestra gente. Cuando esto no sucede, pues la gente espera que haya sanciones. Yo soy de los que dicen que ya llegó la hora de meter a los políticos corruptos a la cárcel en un estado con tanta pobreza como Oaxaca, con una distancia muy grande entre nuestra entidad y otros estados de la república. La verdad es que sí da coraje. Hoy, ¿cuántas madres solteras no amanecieron sin tener la certeza de qué le van a dar de comer a sus hijos? Mientras unos cuantos siguen abusando. Quiero dar un ejemplo. Se acaba de inaugurar un famoso polideportivo. El más importante, como una gran obra. Sí, pero si tú lo comparas con uno de los deportivos más modernos de nuestra ciudad, privado, este costó 70 millones, un poquito más. El del gobierno, casi 400 millones. Cinco veces más. Todo es por la corrupción. La maldita corrupción que sigue haciendo a unos más ricos y a la mayor parte de la gente más pobre. Que sin duda ese será un compromiso, o es un compromiso muy fuerte que se tiene con la ciudadanía principalmente, porque es la ciudadanía la principal afectada en esta situación. La verdad es que sí, se afecta. Cuando ellos roban, nuestra gente es la que pierde. Cuando ellos roban y se hacen casas blancas, se compran aviones, cuando se compran departamentos en el extranjero, cuando ellos roban, nuestra gente es la que pierde. Porque deja de haber recursos para la educación, para la salud, para la seguridad. Por eso ya basta de tanta corrupción en Oaxaca. Perfecto. Ahora bien, hablando de este tema que tiene que ver con los pronunciamientos que se han hecho últimamente. Tenemos una candidatura a través del Partido del Trabajo. Sin embargo, ¿cómo ve a la izquierda en estos momentos cuando sectores, grupos, personajes de otros partidos, en este caso del PRD, se están sumando a un proyecto que a lo mejor, y bien los aceptan, a lo mejor no se aceptan como tal? Hay un desmbranamiento de este partido político. Sin embargo, el resto de las izquierdas también está moviendo ahí sus cartas para esa elección. ¿Cómo vamos a las izquierdas? ¿Está dividida realmente en Oaxaca, teniendo tantos partidos políticos también? Mira, modestamente, espero que no me lo tomen a mal nadie, pero yo creo que Benjamín Robles es quien representa verdaderamente la izquierda. El Partido del Trabajo, lo he dicho públicamente, ha demostrado que sí quiere a Oaxaca. ¿Por qué? Porque rompe una coalición sustentada en argumentos muy sólidos. ¿Cómo es posible? ¿En qué país del mundo se ha visto que quien está en los últimos lugares en las encuestas sea el candidato y no quien mejor está posicionado? Por eso el PT demuestra que sí quiere a Oaxaca porque no entra en esa dinámica. Creo que Benjamín Robles es quien verdaderamente representa a la izquierda. Y yo creo que bajo esa base, pues sí hay que reconocer que hay distintos partidos con esta tendencia que podrían decir que sí van a dividir. Pero la mera verdad, yo creo que más simpatizantes de distintas fuerzas políticas se van a ir sumando al proyecto de Benjamín Robles. Se suman más simpatizantes al proyecto de Benjamín, pero también se están sumando o se están dando a conocer temas que tienen que ver con esas famosas impugnaciones a su candidatura. ¿Cómo lo estamos trabajando? Realmente hay posibilidades. Estábamos leyendo un artículo en donde existen sí las propuestas de impugnación, pero está precisamente el tema primordial que es el derecho al voto y derecho a ser votado como una primicia de la Constitución mexicana. Bajo ese tema, pues no podría haber ningún tema de impugnación 100% o real. A ver, yo soy un hombre que respeta mucho el derecho, el estado de derecho, nuestro marco jurídico. Por eso, si he dado estos pasos, es porque sé que tengo el derecho a nuestro favor. Porque sé que nadie puede impugnar con éxito nuestra candidatura. Dijimos que estaríamos en la boleta, estaremos en la boleta. ¿Qué es lo que veo? La verdad es que cuando escucho al presidente nacional del PRD decir que nos va a impugnar, pues le doy la razón, tiene miedo de que el PRD se quede sin nada. Se van a quedar sin nada o casi sin nada. Casi sin nada. Ahora bien, tenemos también personajes políticos que están también bien posicionados o traen un respaldo también muy grande. El caso de Alejandro Murad, Estefan Garges también, que son los contenientes más fuertes en esta jornada electoral. ¿Cómo se ve Benjamín frente a ellos? Pues ganador. Ganador porque traemos el respaldo popular, traemos el apoyo de la gente y traemos las propuestas muy claras. Mira, para gobernar Oaxaca, se necesita conocer Oaxaca. Hay quienes, ellos, la verdad necesitan guía de turistas porque no conocen Oaxaca. Hay quienes quieren aprender lecciones express de pobreza porque no conocen las condiciones en que vive la mayor parte de nuestra gente. Por eso yo estoy muy confiado. Además trabajo todos los días, como he trabajado toda mi vida. Yo sí he recorrido toda la entidad y conozco a nuestra gente. Este recorrido precisamente que se hizo al interior del Estado se hizo precisamente en muchos lugares, en muchas ocasiones, con la presencia de Andrés Manuel López Obrador. En esos momentos, Morena determinó ir solo en esa contienda en Oaxaca. Hay un acercamiento hasta el día de hoy con Morena. ¿Cómo estamos trabajando esa parte? Porque al final de cuentas es la izquierda de Oaxaca y es también con quien se recorrió gran parte de este tiempo. No hay ningún acercamiento con el licenciado López Obrador. Él trae una ruta propia, creo que lo ha dicho claramente, rumbo al 2018. Yo estoy hablando del 2016. Y la necesidad de que en Oaxaca garanticemos que sí debemos hacer del cambio una realidad. Cambio de hechos, no de palabras, no de dichos. Cambio en la realidad. Esa es la propuesta de Benjamín Robles. ¿Cuáles son los temas más apremiantes que hasta el día de hoy tenemos para los oaxaqueños en las comunidades indígenas en donde realmente no hay un apoyo al 100%, no llegan los recursos? El hecho de tener una lengua materna, hay una gran barrera para que los presidentes municipales, para que las autoridades locales puedan hacerse llegar de recursos económicos y puedan trabajar en el desarrollo de las comunidades. El campo está muy olvidado en Oaxaca. Mira, es un comentario, pregunta que haces que nos podemos llevar todo un día y más de un programa en Responderlo. Déjame sintetizarlo, no solamente para la población indígena. La gente quiere empleo. Exactamente. La gente quiere ingresos en la familia. Hoy la gente no tiene para comer, no tiene empleo. Ya como comunidad, pues sí, evidentemente, tienes problemas de falta de seguridad. Tienes problemas de que no hay infraestructura, ni carretera, ni educativa, ni de salud. Hay demasiados problemas. Yo creo que hay que atacarlos enfrentando a la corrupción. Porque por el caño de la corrupción se van muchísimos recursos. Y, por supuesto, hay que tener políticas públicas eficaces. Porque también es corrupto el que no sabe gobernar. Exactamente. Y bueno, dicen que a veces el tema de otros países no nos afecta, no tiene nada que ver con Oaxaca, que hay que enfocarnos a lo que está pasando en nuestro pueblo. Sin embargo, también en Estados Unidos hay una elección próxima. Hay un candidato, un aspirante a la gubernatura de ese país, precisamente que ataca mucho a los mexicanos. Muchos mexicanos, oaxaqueños que están allá en Estados Unidos, pues con este temor de qué va a pasar en estas elecciones y en qué dimensiones podría afectar a nuestro estado. Digo, no estamos en la frontera, pero repercute indudablemente el caso de Donald Trump. Veamos unas declaraciones de usted. Y, por supuesto, me gustaría ser muy específico en este tema. ¿Realmente hay que preocuparse en esta situación? Hay que preocuparse porque allí en la frontera, en Estados Unidos, viven muchísimas familias oaxaqueñas. Yo los he visto en Los Ángeles, en Chicago, en New Jersey, Nueva York, en la zona oeste de Estados Unidos, en muchas partes. A nosotros nos debe preocupar. Me extraña mucho que los gobiernos federal y estatal estén callados. No, porque no entienden lo que está pasando o no les preocupan los mexicanos o, en el caso de nuestro gobierno, los oaxaqueños. Yo sí he alzado la voz y he dicho, si hay que construir un muro, debe ser un muro de repudio hacia Donald Trump, cuya política, yo no sé si sea meramente electorera, pero sí es muy peligrosa y nosotros tenemos que detenerla porque luego es como un virus que empieza a afectar a otros. Nosotros tenemos muchos paisanos nuestros. Por ellos yo hablo y por ellos seguiré hablando. Hay que ponerle un alto también aquí y hay que saber defender a nuestros compatriotas o, en el caso de Oaxaca, a nuestros paisanos que viven allá. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Benjamín Robles Montoya, ya candidato del PT a la gubernatura de Oaxaca. Gracias, Selecino, muchas gracias. Y bueno, nosotros rápidamente nos vamos a una pausa más. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó, tenemos que despedir este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, gracias a Miriam Flores. Y por supuesto, recuerda, a las 2.30 de la tarde tiene una cita con Óscar Vergara y a las 8 de la noche con Delfín Antonio Vázquez en el resumen informativo. Que pase un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!